Estaciones primero que nada por este triunfo y la verdad como te decía mi compañero, atajaste las pelotas claves, si no hubiese sido un empate. Sí, creo que sí, la verdad podría haber sido empate como también lo podríamos haber liquidado nosotros, creo que el equipo hizo un gran primer tiempo, jugamos de gran manera y por ahí el segundo tiempo nos dedicamos un poquito más a defender y a poder intentar liquidarlo de contra. Tommy, recién hablábamos con Giovini que ustedes sintieron el cansancio en el segundo tiempo de tantos partidos de un campeonato que es larguísimo pero es corto a la vez que se juega en tan pocos meses, ¿vos sentiste eso también en tus compañeros? Sí, creo que por ahí el equipo se siente cómodo también defendiendo, sabe que lo hace muy bien, entonces por ahí el segundo tiempo para ahorrar energía nos pusimos un poquito más atrás y intentamos liquidarlo de contra, no pudimos y por eso terminamos defendiendo. ¿Cuál fue la clave para este éxito? Nada, que acá no hay una figura sino que la figura del equipo y estamos todos comprometidos por el objetivo. A una fecha ya del final, ¿qué le espera gimnasia? Nada, hay que estar tranquilos, seguir partido a partido que es como nos lo hemos tomado y hemos llegado hasta acá. Tomás, se gritó como un gol ese mano a mano que tapaste, contame cómo fue, cómo lo viviste. Sí, creo que fue una jugada rápida, que tira un centro atrás y pega y puedo sacar la mano cambiada. Creo que lo más importante es que se ganó.